Yo me arraso, este, cosequeando otra vez, tratando de sacar unos bolos, pero ahora es en el acordeón, bueno, no lo hice mucho ahora, pero, vamos, estaba sacando una canción de macizo, claro, y a ver que tal me sale, a ver si les gusta, es de nuevo CD, la canción se llama Ahora, Ahora que te vas, está en el 7Ball, vamos a ver, que les parece, primero, lo voy a decir por partes, que empiezan, en estos tres, bueno, no sé que notas son, verdad, o que no, no he estudiado el acordeón, pero empieza, más o menos, así, esto es aquí, Algo así, empieza el bass, y luego con el bass esto, y luego es... El con este... Algo así, algo así, otra vez, otra vez, otra vez, Me cuentas tantas cosas antes de irte Me dices que nunca te supe amar Que todo lo que yo te prometía Que todo lo que yo te prometía Cada día te trate con falsedad Ahora que te das Ahora que te das Y no estás conmigo Y luego es aquí Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino Es el de abajo Yo seguiré tu camino No te podrás esconder De mí no podrás escorrer De mí no podrás escorrer Si es que tú te vas Si es que tú te vas Y luego puedes bajar Y luego bajarlo todo Y luego aquí Y luego aquí Esto da igual Ya nada más Un poquito más rápido Como es Y así Y luego te doy Que cosas tan bonitas Y luego te doy Que cosas tan bonitas Igual Ahora vamos a ponerla con la canción Se me va a ir la onda en unas partes Pero hay más o menos Vamos a ver Mira Tantas, tantas cosas antes de irte Me dices que nunca te supe amar Todo lo que yo te prometía Cada día te traté con falsedad Ahora que te vas y no estás conmigo Ahora que te vas, yo sé lo que he perdido Ahora que te vas, yo seguiré tu camino No te podrás esconder, de mí no podrás correr Si eres que tú te vas Yo te dije cosas tan bonitas Que las estrellas eran todas para ti Y cada florecita que brotara Las cortaría y todas serían para ti Ahora que te vas, yo sé lo que he perdido Ahora que te vas, yo seguiré tu camino No te podrás esconder, de mí no podrás correr No te podrás esconder, de mí no podrás correr No te podrás esconder, de mí no podrás correr Ahora que te vas, yo seguiré tu camino Y pues aquí quedó la rola amigo Este, pues yo, ahí se le puso otra vez la canción Pues aquí he intentado tocar la corión porque No te voy a perder, de mí no podrás correr Bueno, no tengo corionista Tengo que hacerla de todo, ¿verdad? A ver si alguien se anima y me manda un correo A ver qué onda A ver si se hace un proyecto bueno Este, pues bueno, ahí estamos hablando Espero que les haya gustado Y pues, voy a poner más rolas a ver qué onda Bueno, hasta luego, bye